Las elecciones europeas cada vez se parecen más a Eurovisión. Israel comprando votos y España mandando al chiquilicuatre. La fiesta de la democracia europea se resume un poco así. ¡Nos comen los nazis! ¡Los nazis nos comen! ¿Cosas nazis? Pero, ¿cómo ha podido pasar? Se pregunta la socialdemocracia. Tiene que ayudarnos, doctor. Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer. La extrema derecha sube en Europa en unas elecciones en las que, sorprendentemente, no ha habido pucherazos ni quejas sobre el voto por correo, oye. La ola de la extrema derecha crece hasta casi alcanzar el 25% del parlamento europeo. En lo que tiene defender la democracia sin perseguir los bulos y las fake news. De nada sirve un influencer de izquierda si el algoritmo lo controlan Elon Musk y sus amiguetes. La ola de la extrema derecha crece en Bélgica, Países Bajos, Italia, Hungría, Austria, Portugal. Y, por supuesto, en Alemania. Son sus costumbres y... En Alemania, los ultraderechistas de AGD se han convertido en la segunda fuerza de su país. En Francia, también. ¡Oh, la, la! Históric. Marine Le Pen ha arrasado y Macron ha convocado elecciones tras los malos resultados a nivel europeo. Diso donc, ce soir, l'Assemblée Nacional. La izquierda francesa no ha perdido el tiempo. La Francia insumisa, el Partido Socialista, Los Verdes y el Partido Comunista han anunciado que se presentarán juntos en un frente popular. En Francia lo pueden hacer porque el Partido Socialista está casi extinto. Monta la izquierda española algo parecido y el PSOE te cobra hasta el alquiler. Y hay negocio. También te digo, igualitos los conservadores franceses que los españoles. La derecha tradicional francesa da una lección de dignidad al destituir a su líder por querer pactar con Le Pen. Feijó no tiene problema en pactar con Abascal. La línea roja está en Ayuso, en Tomás Díaz Ayuso. La cuestión es si es entendible. Pese al empuje de la ultraderecha, conservadores y socialdemócratas mantienen su poder en Europa. Los conservadores del Partido Popular Europeo han vuelto a ser la primera fuerza mayoritaria, seguida nuevamente de los socialdemócratas. Y todo apunta a que Ursula von der Leyen va a poder seguir comprándose ponis como la que se compra Chans para la pulsera de Pandora. Aunque, siendo sincero, quien ha triunfado ha sido la abstención. ¿Querría yo ver los titulares si en, yo qué sé, si en Venezuela, por ejemplo, no votara ni la mitad del país? ¿Por qué no te callas? ¿No decía algún listo que no votando se arreglaba el mundo? Se deslegitima el sistema. En España, a pesar de la matraca que lleva dando el Partido Popular con los medios y con los jueces, Sánchez aguanta el tipo. El Partido Popular ha sido el ganador indiscutible, pero su victoria no cumple con todos sus objetivos, porque no ha implicado una gran derrota socialista. El PP sube porque coge los escaños de Ciudadanos, que por fin desaparece. Lo escuchan, es el silencio. Como Izquierda Unida. En la izquierda no hay nada que celebrar. Sumar no ha sumado y tras una gran gestión, Izquierda Unida se queda fuera del Parlamento Europeo. Los resultados de Sumar dejan fuera del Parlamento Europeo a Izquierda Unida y más Madrid. Y las críticas internas arrecen. Yolanda Díaz ha dimitido como coordinadora del grupo. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Pero no se va del partido. Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar. Esta historia a los culés nos suena un poco. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos creo que estabilidad. Y es que puede ser una buena ministra, pero no una gran líder. Yolanda Díaz no se va. Porque a Yolanda la podemos criticar por cómo ha dirigido Sumar. Pero como ministra hay que admitir que supera con crece lo que teníamos en el pasado. Aunque de la Virgen un capote siempre llega. Esta aliada privilegiada que es la Virgen del Rocío. Y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis. Y en Podemos pueden celebrar que Irene Montero sí estará en el Parlamento. Hazme un mansenio que todavía no ha terminado. Aunque tampoco está la cosa patiraco este. Han sacado menos votos que Albice. Albice celebró el resultado en un reservado con el pequeño Nicolás. Se acabó la fiesta. La vuestra, la suya cuerpo de eurodiputado, acaba de comenzar. Con lo que nos gusta el jaleo a los españoles. Si hubiera llamado a su partido Empieza la fiesta. Saca mayoría absoluta. Antisistema, Albice Pérez se define como el azote de la corrupción. Y por eso promete acabar con la fiesta. Antisistema y azote de la corrupción. Así se define un tío que intentó trepar en UPyD. Luego pasó por Ciudadanos de la mano de Tony Cantó. Ha recibido premios de hazte oír. Y coqueteado en alguna ocasión con Vox. Creo que efectivamente hay gente que no solamente no sabe política. Sino que no sabe de nada. Es para reírse. Pero ha obtenido un millón de votos. Luis Pérez, su verdadero nombre. Empezó en Política de la mano de Tony Cantó con Ciudadanos. Adquirió popularidad durante la pandemia por publicar noticias falsas contra Carmen Ahoilla que han acabado los juzgados por difundir bulos. Y por eso es por lo que me presento a las europeas. Para protegerme judicialmente. Un inciso. Mucho se habla de Albice. Pero a Europa también hemos mandado a Buxade, a Germán Terz y a Juan Carlos Girauta. Van a faltar hasta carapils en el supermercado. Que la mayoría de los votantes de Albice son hombres... Son votantes, según el CIS, mayoritariamente hombres de entre 18 y 34 años. Sorprendido me hallo con ese dato. Málaga, provincia española donde más apoyos recibe Albice. Ojalá se presente el churumbé la próxima vez. Imagínatelo interviniendo en el Parlamento Europeo. ¡Ves a mi natalyao! ¡Judío de mierda! ¡Páralo de matar! ¡Que está matando a niños! ¡Mujeres! ¿Pero a ti qué te pasa, majareta? ¡Cobarde! ¡Me cao en tu raza! ¡Bum! Que se han de con ojo que en Españita mucho postureo reconociendo al Estado de Palestina. El reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Pero a la que te pones una cufilla te muela a palo la policía o te denuncia la Fiscalía. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un residente en Tenerife por insultar en redes sociales a Israel, Estados Unidos y Netanyahu. Creo que Albice en estos años nos va a obsequiar con grandes momentos. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. Aunque han empezado a regular. Una juez ordena la localización de Vito Quiles, jefe de prensa de Albice Pérez. Ya será hora, que después nos extrañamos porque sube la ultraderecha. ¡Pedro, calienta, que sales! ¿Cómo quieres que no subas? Si a los que comparten una media de 427 bulos diarios les dan acreditación en el Congreso. ¿Vas a decir públicamente que mentiste el otro día? Luego cantas una canción o te pones un títere en la mano y aparecen hasta los gal. ¿Quieren acabar con la maquinera del fango? Votemos aquí, mañana, vocales del Consejo General de Poder Judicial. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinera del fango en contratación pública. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir. De 14.000 a 150.000 euros. ¡Hagámoslo! Bueno, Gabriel, dale un poquito más de tiempo que ha estado liado con las cartas. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. En el Congreso se han pegado escopetazos con los resultados europeos. Señor Abascal, comprendo su nerviosismo. Lo comprendo. Le ha salido un duro rival. Y en el Partido Popular, como cada semana, han vuelto a pedir elecciones anticipadas. Sea usted responsable y pregunte a los españoles si quiere un gobierno estable o no. No sé pa' qué, si todos sabemos que Pedro va a gobernar España hasta que se canse. Se le va a hacer un poco largo. Sí, hasta que él quiera, si los tiene a todos bailando. Al final, señor Abascal, ¿usted de dónde salió? Usted salió del Partido Popular. ¿De dónde sale Albice? Sale del box del señor Abascal. Son como esas muñecas rusas, ¿no? Que caben una dentro de la otra. Algunas ya no saben ni lo que dicen. Hay que tener un plan B por si todo se va al carajo. Lo que no sé es, hablando de cohetes, si van a encontrar uno ustedes tan grande para que quepan todos los que están aquí y todos los que dependen de usted. Ahora bien, claro que a lo mejor el señor Sánchez les deja solos y se va él con el cohete. El señor Sánchez les deja solos y se va él con el cohete. ¿Qué lío se ha hecho con el cohete, señora Gamarra? Ya no sabemos quién va adentro, quién va afuera, dónde está el cohete. Eso sí, esperemos que Pedro se jubile antes que Biden. Eso mismo le pide su camarada Emiliano García Págez. Págez sugiere a Sánchez un adelanto electoral. No hay que tener voluntad de eternizar lo inviable. Hombre, Emiliano, tú tampoco es que lleves dos días en política. Crítica y autocrítica. No solo puede ser crítica, tiene que ser autocrítica. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, como diría Ana Rosa. Lo que hay que hacer es no terribestar, no mentir, no mentir intencionadamente con un objetivo. Que sube la ultraderecha, pónganle otro micrófono a Ana Rosa. Es como escuchar a Almeida llamar puto perdedor al presidente del gobierno. A Óscar Puente, cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea. Pero parafraseándole, es un puto perdedor en esos términos. José Luis, que buscas la palabra loser en el diccionario y sale tu cara pisela. Es un puto perdedor en esos términos. Eso sí, el fiera sabe cómo gana billete. Almeida gasta 90.000 euros en comprar miles de libros copiados sobre la historia de Madrid que prologa él mismo. Lo llega C. Sánchez y olvídate tú de Begoña. Que dentro de lo que cabe, algo hemos avanzado. En la derecha, por fin se han dado cuenta de que el rey no vale pa' nada. Que le den por culo al rey, a la reina y a todo el mundo. ¿Quién nos iba a decir que la tercera la iban a traer? Fran Cuesta y el propio Alvise. Y por lo tanto, la pregunta obvia y lógica de todos los españoles es, ¿para qué cojones sirve el rey? Alvise es un aspirante a Bukele. Crear la mayor cárcel de Europa. A las afueras de Madrid, meter incluso a una persona que tenga un tatuaje de una banda. Con el intelecto de Millet. Bukele ataca a España en su entrevista con Tucker Carlson. Es un ejemplo del fracaso de Occidente. Sí, Nayib, los españoles estamos fritos por mudarnos a El Salvador. Estamos entre San Salvador y Buenos Aires. ¡Amo! ¡Amo ser el tope o dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Javier, eres el puto presidente. ¡Qué topo ni qué león! Es, oye, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que se te está muriendo la gente de hambre y tú estás todavía buscando la mano invisible. Yo no tengo por qué lidiar con las emociones. En fin, me iba a despedir entregando el premio Alfonso Rojo de la semana. Tenía unos cuantos candidatos europeos pugnando por el galardón. Pero es que hay otro premio que ha acaparado todas las miradas. Ayuso recibe un premio de la razón por la gestión sanitaria. Y el chiste se cuenta solo. A Netanyahu el Nobel de la Paz. Más allá de los dineros que buenamente Isabel le ingresa a Paco Maruenda... Señores, el nuevo dueño de esta cadena es el dueño de la razón. Tenemos que reconocer que Ayuso será todo lo que tú quieras. Pero aquí dentro... Aquí dentro tiene pepitas de oro. El aire acondicionado no será obligatorio en las residencias de Madrid. El gobierno de Ayuso propone gazpacho en el menú. Arreglao. En verano un poquito de gazpacho para combatir el calor. En invierno unos chupitos de anís en el desayuno contra el frío. Está el aire acondicionado muy alto. ¿Me puede dar algo? Que si el gazpacho no le gusta, siempre pueden meterse en una iglesia. Como ha sugerido otro diputado de Ayuso. Pero yo les animo, señores de Más Madrid, que si pasan por una iglesia y tienen calor, pasen y pueden rezar un padre nuestro o no. Europe's living a celebration, pero a las neuronas de algunos... Hace tiempo que se les acabó la fiesta. ¿Qué ver esta semana? O si os queréis preparar para la que se viene, echarle un ojo a la miniserie francesa El Colapso. Vamos con la pregunta de los mecenas. David, ¿cómo crees que se puede restaurar la izquierda española para recuperar la confianza de sus votantes divididos y ganar fuerzas? Eso con alguna medida, como regular el precio de la vivienda, Renovar el poder judiciar una ley de medios y un gulag en el desierto de Almería iría calibrando la cosa. Construcción de una mega cárcel. Ah, y un montón de gazpacho. Que no falte gazpacho en el gulag, que en el desierto hace mucho calor. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Y si te sobra un euro a final de mes, ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Hazte mecenas en Patreon. Te dejo el link por aquí abajo. Nos vemos la semana que viene con el último resumen de la temporada. ¿Pero qué dices? Después me voy un par de semanitas de vacaciones. Y hay que recargar las pilas porque este curso político viene cargadito. Acabó la fiesta. Cuidarse. A la madrileña. A la madrileña. A la madrileña.